Señores, antes de ver el video te voy a recomendar el artista de la semana llamado Hendry el Meromero, señores, con su nueva canción que se llama Malditas ganas Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xenico trayéndote otra reacción más Señores, nos fuimos con este video de Sadiel, yo sé que tiene par de días, señores, pero como quiera vamos a reaccionar a él porque yo desde el principio dije que siempre iba a apoyar a Ciencio cuando estén separados, cada uno con su carrera Vamos a ver el video y es con un artista que me gusta muchísimo también, Ana Mena, que canta lindísimo, señores La canción se llama Aventura, así que vamos allá Recuerden que quizás voy a tener que hacer pausas por motivos de copyright y poner quizás un texto por motivos de copyright Dejen su like, suscríbanse, ayer creé una cuenta de TikTok que se llama XenicoTV Se la voy a estar dejando por aquí, síganme por ahí, por favor También síganme por mi cuenta de Instagram también, señores, que se llama Xenico Así que vamos allá, señores Me gusta el intro de una vez de la canción, se escucha genial Ya no sé qué hacer Bárbaro Bárbaro, Sardiel, te fui de lejos ahí Señores, déjenme ahí por favor en los comentarios si es cierto Si fuese Sardiel el productor de esta canción, el que la mezcló y la masterizó Porque si eso es así, se pasó el brother, de bacano Bárbaro Una canción icónica, una canción muy hermosa Creo que esta canción ya tiene, podría asegurar por ahí que unos 12 años, 13 años por ahí Increíble, señores No quiero hablarle ya el corazón Y vive lamentando tu adiós ¡Qué duro! Tengo un amor que solo se alimenta en tu voz ¡Diablo, qué dura esa canción! Tengo un amor que habita en cada espacio de mí Que se apagara de mi pasión Y me lleva a volar Bárbara Ana Qué dura, de verdad Esta chamaquita tiene demasiado talento Me gustó cuando hizo la canción con Abraham Mateo Fue espectacular, señores ¡Seguimos! No tengo un amor, tengo dos, tengo tres Yo te llamo en la noche, pero a ellos también Bárbara, le está metiendo ahí al chanteo, ¿eh? Muy dura Déjame en los comentarios cuál fue tu parte favorita de esta canción Para mí la canción completa es hermosa El arreglo que le ha hecho Sadiel a esta canción Cómo la transformó Está muy bien Que dura Esta chica nació como que para cantar canciones sentimental, ¿no? Porque suena muy bien, mano Tu cara larga si la vida es muy corta Porque tengo un amor Que solo se alimenta en tu voz Quiero amarle ya el corazón Y diga la mente Tengo un amor Que habita en cada espacio de mí Que se apodera de mi pasión Y me lleva volando hasta ti ¡Qué canción, bro! Esta canción está demasiado dura, señores Creo que es un palo, pero palo, mano Se pasó Sadiel ahí, ¿eh? Tengo un amor Que vive en cada espacio de mí ¡Duro Sadiel! Que se apodera de mi pasión Si no mal recuerdo Creo que esta canción lleva un chanteo Un rapeo No recuerdo bien la canción antigua Pero vamos a ver qué parte es la que va aquí Se fue lejísimo ahí Se fue lejísimo Utilizó una parte, si no me equivoco De la canción de Aventura Muy duro, muy duro Muy creativo este chamaquito De verdad que se pasó Bárbaro, Sadiel es altísimo, mano ¿Cuánto mide Sadiel? O todos los chicos de Cienseo son altos, ¿no? Bueno, yo lo vi personalmente a todos En el concierto, en Perú Pero como la tarima era alta No se notaba la altura de ellos Sí me di cuenta que cuando entró Abraham Mateo a cantar con ellos Este, sí se veía más pequeño Creo que Abraham Mateo mide unos 73 Creo, si no me equivoco Es como de mi tamaño así Se pasó, se pasó, se pasó Con este falseto Wow Señores, yo tengo una chaqueta Parecida a la que tiene Sadiel Aquí, ojo Digo parecida No es que es igual No me la pongo porque estoy muy gordo Es más, déjame Voy a hacer un corte Y se la voy a mostrar, ¿ya? Mírenla aquí, señores Parece, ¿no? Pero como les digo No me la pongo porque estoy muy gordo Creo que esta canción Está muy acertada Por parte de Sadiel Creo que lo hizo genial, mano De verdad que sí Me hubiese encantado Que Sadiel sacara a Ken White Y a Toby Love Que así era que se llamaba El artista original Un tralemano ¿Tú te imaginas? Que bonito canta ella De verdad Es una voz Maravillosa Señores, Sadiel está Soltero, ¿verdad? Si no me equivoco Muy duro Muy, pero muy dura Esta canción Cienci owner Atento al canal Que voy a estar hablando De muchísimas cosas Que tienen que ver con Cienci O que tienen que ver Con cada integrante de ellos Por ahí escuché Como un problemita Que hay con Richard No sé bien el contexto Así que si alguien Me lo puede explicar Para yo dar mi opinión Déjenmelo ahí en los comentarios Bueno, señores Una canción hermosa Una canción Que te lleva A otro nivel Es una canción maravillosa Hay artistas Que agarran una canción Antigua La vuelven a grabar Pero la canción No funciona Como debería ser Sin embargo, señores Creo que esta canción Sadiel La elevó A otro nivel Se escucha muy moderna Muy fresca Muy, pero muy bonita Y esa fusión Con Ana Mena Increíble Déjame en los comentarios Realmente Que te pareció la canción Para mí Espectacular Sígueme por favor En mi cuenta de TikTok Que quiero meter mano Con eso Porque yo nunca Le he prestado atención A TikTok Así que sígueme por ahí Mi cuenta nueva Señores Para cuando ustedes entren Y no vean a nadie Es nueva Es ChenecoTV Se lo voy a estar dejando Por aquí Sígueme también En mi cuenta de Instagram Y nada CienciOwner Esto es Cheneco Show